hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay un nuevo gameplay de un juego nuevo en mi canal que se llama everybody's gone to the rapture un juego bellísimo he de comentar que es gratuito en este mes de noviembre del 2016 para los suscriptores o los que tengan mejor dicho la la opción del psn el playstation network es gratuito este mes soy la doctora catherine collins no sé si alguien escuchará esto todo acabó soy la única que queda viva se me ha parecido un poco al juego de alien isolation la forma de comenzar bueno los gráficos se ven muy bonitos la música es preciosa no la puedo poner por lo del copyright en youtube me lo han quitado así que vamos a ver si de esta manera sin la música pues lo puedo subir porque es un fue un juego bellísimo 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 es que antes probé probé iniciando poner puse un poco con la música a ver y no no me lo permitieron pero como veis los gráficos bellísimos veis vale pues he descubierto bueno yo empecé a jugar como lo dije solamente que no sonaba con la música me la prohibieron y y ya he descubierto que solamente se juega con una sola tecla no puedes correr yo jugué poco no no vi mucho aquí entre y esto lo escuché seguiré emitiendo todo el tiempo que pueda si estoy en lo cierto deberían poder captar la señal más allá del valle el acontecimiento ha dejado señales aún no lo comprendemos pero vamos a seguir trabajando para hallar una explicación y pueden usarlas para encontrar lo que buscan las respuestas están aquí las respuestas están en la luz en la luz vale pues como dije ya había comenzado eso también lo vi y es como el observatorio verdad vamos a verlo el observatorio es ese aquí está el mapa que estaba viendo ahora donde estamos nosotros pues yo todavía no he podido salir bueno no pude salir y lo volví a comenzar con lo de la música es este observatorio veis es como esta imagen que se veía en el ordenador uy me ha vibrado el mando y es esta foto que salía ahí en el ordenador no se puede hacer nada aquí no se puede interactuar con nada no puedo utilizar bicicletas no puedo correr pero bueno en sí el juego es bastante bonito es muy bonito no hay nadie no se sabe el porqué de esa aparición está ambientado en los años anuncio especial del comité de medidas de emergencia debido a circunstancias excepcionales el cme ha tomado el control de las radios y televisiones según la ley de preparación para la gestión de la crisis de 1982 no apaguen la radio ni la televisión en ningún momento quédense en casa y no contacten con otras personas no llamen por teléfono fuera del área local que no cunda el pánico les pedimos calma y civismo sigan en sintonía para nuevas noticias bueno ya podéis imaginaros aquí está el móvil mira el móvil que es de la época pero bueno este vamos a avanzar yo llegué hasta aquí grabé probé subiéndolo con la música a ver y me lo prohibieron me lo bloqueo youtube vamos pero bueno no era una prueba que había hecho así que vamos a por aquí no puedo pasar ya lo intenté antes vuelvo a intentarlo a ver pero no, no se puede pasar como digo se ve bastante bonito los gráficos ese es el observatorio y no se que habrá pasado que no hay gente se escucha algo aquí a ver si puedo interactuar con algo solo intento hacer mi trabajo los dos seréis el único personal del edificio en este turno si la electricidad de la puerta principal falla no hay manera de entrar o salir del observatorio por eso hay generadores de emergencia dios porque estamos discutiendo sobre esto no vengáis corriendo si os quedáis encerrados si nos quedamos encerrados no podremos ir corriendo a pedirte ayuda deja que nosotros nos ocupemos de las cosas importantes y concéntrate en barrer las hojas y cambiar las bombillas ¿contento? pues lárgate idiota eso era innecesario estás enfadado conmigo no lo pagues con nadie más Kate, ¿podemos hablar de esto? no Steven, se acabó quiero irme de este sitio y esta noche es el mejor momento prepara las conformaciones yo iré a la torre 6 Kate te quiero lo sabes, ¿verdad? sí, lo sé qué expresiva vamos, empecemos pues, es como visiones que yo veo de lo que ha sucedido y me lo muestra la luz, esta luz bueno, vamos a seguir aquí aquí estaba el otro que se había ido por aquí no hay manera de correr, no hay un botón para correr los gráficos están bellos puse los subtítulos, no están puestos por defecto porque seguramente en algún momento bajaré el sonido por lo de la música si llegue a ver música ah, mira esa luz pues la sigo si llegue a ver música en los diálogos, pues la bajaré qué qué bellos gráficos, ah la luz se ha metido por aquí vamos a seguirla de ahí venía yo, ¿no? ¿no? no fue de aquí donde yo bajé supongo que se han tomado muy en serio lo de la cuarentena si las encuentran conmigo por aquí antes de que volvieran la carretera sospecho que nunca la encontraremos no hasta el que acabe toda esta historia bueno, esto es demasiado raro es decir, esto es ya autón por el amor de dios no hay necesidad de ser tan grosero si están tan preocupados como para cortar las carreteras imagino que argumentarán que es absolutamente necesario lo que está claro es que por el momento nadie va a ninguna parte pero tenía un rifle un soldado con un rifle en Shoreshire están más locos que una cabra voy a mandar una carta al diputado hazlo, Barb yo en persona la entregaré por ti cuando hayan levantado el bloqueo, claro vamos, Barb no puedo pasarme todo el día persiguiendo pensionistas por todo el valle la consulta no se va a abrir sola tengo que coger algo de paracetamol cuando volvamos me está entrando una puta jaqueca a ver si esto abre no este diálogo estuvo como de día y el otro como de noche no sé si hay una relación mmm y la luz el teléfono suela pero y la luz espero que vuelva bueno, vamos a ver ¿hola? ¿quién es? Kate, si escuchas esto tienes que desconectar la conformación óptica está usando el observatorio como conducto para llegar a nosotros y está ampliando su alcance más allá del valle Kate, no podemos permitir que lo haga se está haciendo más fuerte llamaré a Clive y le obligaré a que ordene el ataque no creo que tengamos otra opción solo Dios sabe ¿me oyen? ¿necesitamos ayuda? ¿quién eres? oh no suelta el teléfono no lo suelta el teléfono no lo suelta los teléfonos que raro, ah, una situación un poco extraña están los teléfonos ¿pero quién? y esto Se puede volver a poner si queremos Me ha vibrado otra vez ¿Cuándo bajo? No Qué raro, ahí está la luz El coche Ahí está la luz, vamos a seguir la luz a ver qué dice Es un juego bello, si nos gusta, vuelvo a decir lo que Playstation nos está regalando este mes Y ahora es de noche No te martirices, a todos nos han rechazado alguna vez A ti no Venga Revisamos los números, ajustamos los datos y lo volvemos a enviar La idea principal es buena, solo te equivocaste en los cálculos No me trates con condescendencia No te trato con condescendencia Eres un hombre brillante, doctor Appleton Oye Pero es Kate, ¿no? Estoy aquí Ah, sí, es Kate Estamos juntos, tú y yo Mañana será la alineación Es tu momento Alineación Viste la oportunidad y piste los cálculos Aunque no lo valoren Estoy orgullosa de ti Y eso me hará sentir mejor Eso creo Míralo por el lado bueno Aquí eres un héroe El hijo pródigo que vuelve ¿Cierto? Qué bello, ah, lo de las luces Me sorprende que aún no hayan erigido un monumento en tu honor Ríete si quieres Pero seguro que el consejo parroquial ya ha creado un subcomité para tratar el tema Bienvenido a casa, doctor Appleton Bueno gente, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que esta vez lo suba sin problema Y os guste, ese juego es muy bonito De verdad que es muy bonito Es gratuito este mes Recordadlo, salió el año pasado En el 2015 Y está bello Señores, nos vemos en un próximo vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Como lo he disfrutado yo Un like si os ha gustado Cualquier comentario podéis hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao gente Chau 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 Chau